A lo largo de los tiempos han existido conflictos armados muy breves, teniendo en cuenta los considerados relevantes, veamos cuáles han sido las 10 guerras más cortas de la historia. Guerra Georgiano-Armenia sucedió en el año de 1918, pasó en el país de Georgia y tuvo una duración de 24 días. Conquista Normanda fue una guerra sucedida en el año 1066 en lo que hoy sería Reino Unido y tuvo una duración de 17 días. La guerra serbo-búlgara fue un conflicto armado ocurrido en 1885 en territorio búlgaro. Tras sólo 14 días se saldó con victoria de Bulgaria que consiguió su unificación. Guerra Indo-Pakistaní fue un conflicto sucedido en Pakistán en el año 1971. Tras 13 días se saldó con una victoria de India. Incidente de Petriks fue una guerra entre Grecia y Bulgaria en el año 1925. Sólo duró 11 días y acabó con victoria búlgara. Guerra de los 10 días es la guerra de independencia de Eslovenia. Sucedió en el año 1991 y como su nombre indica sucedió en 10 días. Acabó con victoria eslovena consiguiendo su independencia de Yugoslavia. Guerra ruso-georgiana fue un conflicto del año 2008. Acabó con victoria militar de Rusia en la que Osetia del Sur instaura su independencia. Duró 6 días. Guerra de los 6 días es un conflicto del año 1967 entre Israel y Egipto, Jordania, Siria e Irak. Como su nombre indica duró 6 días con victoria israelí. Guerra del fútbol fue un conflicto entre El Salvador y Honduras. Acabó con un alto el fuego tras apenas 100 horas. Guerra anglo-zanzibariana fue un conflicto entre el imperio británico y Zanzibar. Ocurrió en Zanzibar y acabó con victoria británica siendo la guerra más corta de la historia con sólo 38 minutos. Fue un conflicto entre la historia y el objetivo pero también fue un conflicto entre la historia Gracias por ver el video.